Y este fin de semana se realizaron operativos en casa de citas y varios restaurantes. La jefa de salud pública del Ministerio de Salud manifestó que entre las anomalías detectadas están alimentos en descomposición, de igual forma las verificaciones en una casa de citas donde se encontró a una ciudadana de nacionalidad o una extranjera, para lo cual se contó con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta y el juez de paz para su conducción y hacer las respectivas sanciones que competen en esta ocasión. Las áreas verificadas fueron Juan Díaz, Campo Limber, Río Abajo, 12 de Octubre y Parque Lefebre. Bueno, en varios establecimientos comerciales tipo restaurante nos encontramos alimentos en descomposición. Además de eso, hicimos las verificaciones, como antes mencioné, en una casa de citas donde nos encontramos una ciudadana de origen extranjero, entonces la cual se encontraba dentro de la misma, inclusive entonces se hizo el apoyo por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta y el juez de paz para poder entonces dirigirla y hacer las respectivas sanciones que le competen.